Lo que quieras, lo que quieras, dilo. ¿Sabes que también el 12 de mayo voy a estar lanzando mi línea de maquillajes? Se va a llamar Saroj by Maite Makeup Company. Y yo quiero que lo pruebes. Claro que sí. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Te dejo probar el pintalabio? Sí, claro. ¿Te gusta? El mejor maquillaje del mundo, señores, señores. ¡Los vamos, policía! ¡Los vamos, policía!